de la mañana de este miércoles, miércoles trece de marzo de este dos mil veinticuatro. Qué gusto poder saludarle, darle la bienvenida a través de las frecuencias de Grupo Fórmula en la República Mexicana, que nos permiten saludarle a partir de este momento en la señal de Telefórmula, muy buenos días a todos en el país, en los Estados Unidos, muchas gracias por permitirnos acompañar a través de nuestro canal de YouTube, muchas gracias, buenos días y también a través de nuestras plataformas, pues muy bienvenidas y muy bienvenidos, gracias son las cinco de la mañana ya con treinta y un minutos y bueno, después de, se estaban cumpliendo cuarenta horas, cuarenta horas de la desaparición del periodista de Jalisco Jaime Barrera, conforme la información se dio ayer por parte de la Fiscalía del Estado de Jalisco, privado ilegalmente de su libertad, bueno, pues ha aparecido, ha aparecido a la información más reciente, es que ya está, está con vida, entendemos que están haciendo las revisiones de salud, pero ya vemos algunas imágenes, algunas fotografías con alguno de los integrantes de la Secretaría de Defensa Nacional allá al frente del operativo, en cualquier momento vamos a ver estas fotografías, ahí Jaime Barrera, en una de las fotografías acompañado por este militar, al fondo se aprecia a su hija, están pues platicando con él, esto hace apenas algunos minutos, Iram Espinosa, en Los Monteros, nuestro compañero del Grupo Fórmula, buenos días, Iram. Hola, Iram. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Manuel? ¿Me escuchas? Sí, te escucho muy bien, te escucho bien, buenos días. ¿Qué tal, Manuel? Muy buenos días, en efecto, informarte, confirmarte, confirmarte que Jaime Barrera, pues de acuerdo a la circunstancia que conocemos, fue rescatado, en efecto, por elementos del Ejército Mexicano, de hecho, decirte que tuve oportunidad de tener una muy, muy, muy breve charla con él, simplemente, pues, le expresaba, evidentemente, que nos daba mucho gusto que estuviera bien, la respuesta que me da vía WhatsApp, en su momento es, gracias, amigo, y pues, bueno, es lo que tengo de información, me refiero, que apareció en estas circunstancias. Es muy, muy poca, muy, muy poca la información que se tiene, para hacerte honesto. Se habla de que, en efecto, fueron elementos del Ejército, también elementos de la Huela Nacional, los que le rescataron en este operativo, en Magdalena, Jalisco. Magdalena, pues, es un municipio relativamente cercano, bueno, sí, muy, muy cercano a la zona metropolitana de Guadalajara, pegadito, y, y, pues, es lo que tengo de momento, no hay reacción, ni por parte del gobernador, ni por parte del fiscal, y está el post que se publica, esta, bueno, que publica esta mañana, madrugada, cuatro con treinta y seis minutos, su hija, Itzul Barrera, mi papá, ya está con nosotros, mi corazón sabía que siempre regresa a casa, gracias a todas y a todos, gracias, gracias, es el mensaje que publica en redes sociales, y es justamente lo que tengo, mi estimado Manuel. Bueno, pues, es una buena noticia, entonces, ya estableciste contacto brevemente por WhatsApp, lo ha respondido, y entonces, rescatado por integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Guardia Nacional, en una colonia que se llama Magdalena, Magdalena, Jalisco, un municipio, un municipio, Magdalena, Jalisco, un municipio, entonces, cercano, por lo que dices, hacia la zona que es conurbada, o es de la zona conurbada. Es límite, sí, con el área metropolitana de Guadalajara, si mal no estoy, Magdalena forma parte de la región Valles, la región Valles es a la que pertenece, a su vez, Tequila, Jalisco, y estamos hablando, pues, de que, no sé, cosa de una hora, hora y quince minutos de distancia a una velocidad, pues, permitida por la carretera, ¿no? Oye, y vas a vernos como a qué hora se habrá dado esta recuperación, este rescate de Jaime, a Prox. Es lo que estamos buscando confirmar, lo que tengo con certeza es, o sea, digamos que lo primerito que sabemos es la publicación en redes sociales de su hija. Y esa se dio a las cuatro con treinta y seis, correcto. Entonces, alrededor de esos minutos, quizá minutos antes, pero estamos hablando de esta misma madrugada nota, pues, una nota muy positiva, una nota buena, qué bueno, qué bueno, Irán, porque, pues, la verdad, había una tensión allá por las autoridades, por supuesto, por los sectores. Me parece que muy rápido y muy bien reaccionó la sociedad, los grupos estudiantiles, los grupos periodísticos, por supuesto, en favor de la demanda de que regresara Jaime Barrera. Y ya por saber, pues, cuáles fueron las motivaciones, ¿no? Ojalá en algún momento se puedan saber cuáles son las motivaciones o fueron las motivaciones de haberlo privado de la, de la, pues, decir que de la libertad, ¿no? Algunas horas en, pues, decir que en fortuna regresar con vida. Ya sabremos detalles, espero en pocas horas. Espero también justo tener información al respecto, por lo pronto, lo reciente, y me parece, por supuesto, que además, dista de las historias que escuchamos, lamentablemente, en otras partes del país, en otros casos donde, pues, los periodistas son encontrados en otras condiciones. En esta ocasión, pues, mira, se trató, se trató, parece ser, parece, de un secuestro. Estamos pendientes, por supuesto. Pues, es correcto, esa es la información. Irán, muchísimas gracias por estar pendiente de esta información y por participarla al auditorio de Grupo Fórmula. Muchas gracias, Irán. Pendientes, Manuel, muy buenos días. Muy buenos días, Irán Espinosa de Los Monteros, nuestro compañero de Grupo Fórmula allá en Jalisco. Bueno, pues, buena, buena noticia. Entonces, rescatado, rescatado con vida. Y todo parece indicar que en buen estado, todo parece indicar que en buen estado. Esperemos que las autoridades den información en las siguientes horas. rescatado por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional de la Guardia Nacional, el periodista Jaime Barrera, en el municipio de Magdalena, en Jalisco. Esta madrugada, entonces, insistir esta publicación que lo da a conocer. Y seguido de las fotografías que ya le mostrábamos en la señal de televisión, cualquiera de las que usted nos haga favor de seguir, de Itzul Barrera. Ella es consejera, por cierto, punto aparte, consejera nacional de Morena. Tiene por ahí alguna candidatura en puesto de elección popular en Jalisco. Hija, hija del periodista Jaime Barrera. Y dice, mi papá ya está con nosotros. Mi corazón sabía que siempre regresa a casa. Así escribe ella. Gracias a todas y a todos. Gracias, gracias. 4.36 de la mañana. Buena, buena noticia. Bueno, pues los hombres, los cuatro hombres acusados de tentativa de homicidio en contra del periodista Ciro Gómez Leiva solicitaron un juicio abreviado y aceptar su culpabilidad de la agresión para reducir su pena anoche. Anoche, Ciro publicó en su cuenta de X, los cuatro hombres acusados por tentativa de homicidio en mi contra solicitaron al Ministerio Público Federal la terminación anticipada del proceso penal por medio de un procedimiento abreviado. Están dispuestos a reconocer su culpabilidad y responsabilidad penal en los hechos imputados a cambio de una reducción de la pena. Se trata de Héctor Eduardo Martínez, conocido como el VAR, el hombre que accionó en nueve ocasiones su pistola aquella noche del día 15 de diciembre del 2022. Bueno, pues es este hombre. Pul Pedro Gómez Jaramillo, uno de los coordinadores de este atentado que en fortuna resultó fallido. Juan Antonio Cisneros, conocido como el de dotes, e Israel Jiménez El Yeye. Solicitaron también el recurso de acusados por asociación delictuosa. Aniceto Escarcega y Erick Asael Ramos. Toda esta información, bueno, pues en extenso, la información que se pueda dar seguro la vamos a tener con Ciro después de las 7 de la mañana. Bueno, en Guerrero continuaron las protestas por el asesinato del normalista Yanqui Cotan Gómez. Ocurrido el jueves, ayer alumnos de la normal de Ayotzinapa atacaron las instalaciones de la Fiscalía de Guerrero en Chilpancingo, lanzaron petardos, quemaron al menos 11 autos e hirieron a cuatro trabajadores y la palabra insurrección empieza a rondar estas acciones por parte de los normalistas de Ayotzinapa. Previo a las protestas de ayer, en la conferencia de la mañana de Palacio Nacional, López Obrador reveló que el policía vinculado al asesinato del normalista se fugó antes de ser entregado ante las instalaciones de la Fiscalía o a las, pues sí, antes de ser entregado a las autoridades de la Fiscalía de Guerrero. Fue negado esto por la propia Fiscalía, ya saben, ¿no? La incompetencia en su mayor nivel, ¿no? La crema innata de la competencia, echarse la culpa unos con otros. Bueno, pues por supuesto negaron que ellos lo tuvieran, la Secretaría de Seguridad dice, nosotros lo presentamos, se declaró, pero tampoco era nuestra obligación y probablemente tengan razón de retenerlo. Así que, mire, como haya sido, el señor está fugado, en fin. Así que, bueno, vamos a escuchar la información en resumen con Flor Miranda, nuestra compañera de la agencia API. Hola, Flor. Buenos días, Manuel Feregrino. Buenos días al auditorio. Informarte que tras la protesta de estudiantes normalistas en la Fiscalía General del Estado, que dejó al menos 11 vehículos quemados y cuatro agentes lesionados, se difundieron una serie de boletines. El primero de la Fiscalía General del Estado, que reveló que ninguna autoridad puso a disposición de la Fiscalía a los policías involucrados en el asesinato del estudiante normalista, y se afirma que en ningún momento tuvo en calidad de detenidos a los elementos. Más tarde, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero informó que desde el primer momento de los hechos, los elementos estatales involucrados rindieron su declaración de manera voluntaria ante el Ministerio Público, incluso acusó que hubo dilaciones que obedecieron a la negativa de la Fiscalía en recepcionar la puesta a disposición respecto al trabajo que ellos realizaron. Aclaró que actuó sin ninguna omisión, pues los elementos se mantienen plenamente identificados, mientras que el Secretario General de Gobierno, Luis Luis Marcial Reynosa Núñez, mediante otro comunicado, informó que se han emprendido las labores de búsqueda para dar con el paradero del elemento que es señalado de haber disparado en contra de normalistas, y afirmó que el diálogo con los normalistas no se ha roto y desmintió el rumor que circula en redes sociales de que será removido del cargo. La información hasta el momento, Manuel, muy buenos días. Muchísimas gracias, muchas gracias, Flor Miranda, compañera de la agencia API, allá en Guerrero. Bueno, en Morelos fueron localizados los dos peritos ministeriales de la Fiscalía General de la República, reportados como desaparecidos, al salir de Cuernavaca, Morelos, y dirigirse precisamente a Chilpancingo Guerrero para colaborar en el esclarecimiento del asesinato del normalista Yanqui Cotan Gómez. Bueno, pues ahí están acompañados del director general de servicios periciales. Bueno, pues termina en primer plano un hombre, pues un hombre con ropa formal, con una camisa, con su corbata, pero bueno, pues está platicando con los dos integrantes de su área, precisamente con esta mujer y este hombre integrantes de los servicios periciales, que también en fortuna, pues aparecieron, ¿no? Y pues ahora sí que a saber qué les pasó, qué motivo se dio precisamente para que resultaran desaparecidos, hubiese una ficha de desaparición, ¿no? Y las autoridades pues tendrán que aclararlo también, de qué se trata. Son elementos de la Fiscalía de la República, son elementos federales y estaban investigando lo que tenga que ser del tema Ayotzinapa, lo que tenga que ser, porque hay algunas fuentes que nos dicen, estaban más bien, estaban ellos encargados de las investigaciones en general del tema de hace 10 años y otros no, estaban específicamente dedicados a la investigación en el caso de Yankee Cotán. Pero bueno, pues en el caso de Yankee Cotán o Cotán, como sea, pues ya sabemos por dónde va, ¿no? Ya no lo dijo el vocero de la Fiscalía de la República, Andrés Manuel López Obrador, ya lo dijo. Es un policía que se fue por la libre, ¿no? Y disparó, es una ejecución extrajudicial. Entonces tampoco hay mucho más que investigar, ¿no? Ya, pero bueno, pues vamos a ver, yo creo que ahí hay un cruce de informaciones. Bueno, otro asunto, mujeres de Zacatecas violentadas el viernes por policías estatales durante la marcha del Día Internacional de la Mujer estuvieron ayer en la Cama de Diputados. Maru Rojas, escuchamos, buenos días. ¡Cotrigo Reyes! ¡Renuncia! ¡Cotrigo Reyes! ¡Renuncia! Que se diga la verdad, que se haga justicia y la no repetición de torturas y amenazas a mujeres en Zacatecas exigieron una veintena de activistas que luego de haber sido recibidas por el representante del alto comisionado de la ONU en materia de derechos humanos en sus oficinas de la Ciudad de México, mismo que les reiteró, va a entrevistar con el titular de fiscalía de esta entidad para conocer a detalle en qué estado se llevará a cabo la investigación de los presuntos delitos por los que fueron detenidas y torturadas 18 mujeres el pasado viernes durante la marcha por el 8M en la capital zacatecana. Llegaron también a San Lázaro para ser arropadas por las diputadas federales de todos los partidos, excepto de Morena. Que se siente precedente para que esto no vuelva a ocurrir, que se dé una disculpa pública por parte de las autoridades y que se sepa que hubo 18 mujeres detenidas más del doble torturadas que aún tienen lesiones en una entidad donde lo que impera es la muerte y la ingobernabilidad. Que las amenazas para el 8M comenzaron cuatro días antes por parte del secretario de gobierno de la entidad, el joven Rodrigo Reyes, advirtió que mejor ni se acercaran a la plaza central donde a un costado en el conocido como Callejón de la Tertura había más elementos de la policía local que mujeres. Y yo fui una de las que las policías las agarró, las golpeó, las maltrató. De hecho, ahí me dijeron que me iban a desaparecer, me iban a echar en bolsas negras, me iban a entregar a mi familia. De hecho, ahí me quedan dos balazos, pero no pudieron hacer nada. Y lo que más miedo me da es que me dijeron que iban a entregar en bolsas negras, o sea, que me iban a desaparecer, que porque ellos son policías y ellos tienen derecho de hacer lo que ellos quieran. Y por eso estoy aquí, para que hagan justicia. Con la imagen de Miguel Ángel Brígido, Manuel, mi reporte. Muchas gracias, Maru. Maru Rojas, muy buenos días. Bueno, en el día 12 de las campañas, Claudia Sheinbaum, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, pidió respeto a Pedro Sánchez, presidente de España y de la Internacional Socialista, quien advirtió sobre la posibilidad de que el régimen organizado manipule la elección en el día 2 de junio. Bueno, eso dice Claudia Sheinbaum. Hoy Claudia Sheinbaum va a estar en el estado de Quintana Roo. Bueno, la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Galvez, pidió a los empresarios no quedarse de brazos cruzados ante la encrucijada que representa el próximo 2 de junio. Xochitl estuvo ayer en Jalisco, participó en la reunión de la ANTAD de la Asociación Nacional de Tienas de Autoservicios Departamentales. Bueno, y en esta inauguración pidió eso, no quedarse cruzados de brazos ante ninguna circunstancia de irregularidad. Hoy Xochitl andará allá en Tijuana, allá en Baja California. Bueno, irregular las drogas de mayor consumo empezando por la marihuana fue la propuesta del candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, ¿qué tal? Jorge Álvarez Maínez, ante estudiantes de la Universidad Regimontana de Nuevo León. Hoy Álvarez Maínez estaría en la Universidad de Guadalajara, pero, pues mire, las cosas de sensibilidad política decidió cancelar hasta la noche de ayer la desaparición, la incertidumbre, la inquietud por la privación ilegal de la libertad de que fue objeto nuestro compañero Jaime Barrera. Bueno, pues eso fue hasta ayer. Él programó hoy reuniones privadas, vamos a ver si recompone y algunas las hace públicas, etcétera. Por lo pronto, entonces, él dice, yo me espero. En fortuna, y le repito, con eso comenzamos hace 16 minutos, Jaime Barrera fue liberado, rescatado por las autoridades de la Secretaría de Defensa Nacional de la Guardia Nacional en un municipio del estado de Jalisco que se llama Magdalena, así que fue rescatado. Informaciones adicionales, le puedo decir que gente muy bien informada después de las 3.15 de la mañana o hacia las 3.15 de la mañana estaba culminando este operativo con éxito, ya con la recuperación con vida de Jaime Barrera. Cuatro y tantos de la mañana, ya es entonces cuando la hija del periodista da a conocer ante las redes sociales justamente que su padre había sido rescatado. Pero, pues las fuentes, ahí vemos precisamente el tuit del que hemos estado hablando de Itzul Barrera, cuatro y tantos de la mañana, pero le digo, la información indica que cerca de las 3.00 de la mañana culminó en beneficio y en favor de la vida de Jaime y de toda la gente que lo quiere y sectores preocupados en Jalisco y en el país, pues la recuperación con vida de Jaime Barrera. Bueno, pues hoy, hoy, todo parece indicar que se va a definir el futuro de Mario Aburto y lo que tiene que ver con una eventual libertad, una eventual libertad o continuar 15 años más en la cárcel. Él es el asesino confeso del excandidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio. Me refiero, por supuesto, a Mario Aburto Martínez. Esto ocurrió el 23 de marzo hace 30 años y es que estamos a nada. Estamos a nada porque, pues, él fue condenado con base en un código entonces federal, código penal federal, a 45 años de prisión y la disputa legal ha sido que fue ilegalmente sancionado con un código federal y no con un código estatal, el de Baja California, donde cometió el homicidio y que entonces pues fijaba en 30 años la pena máxima que se están por cumplir porque él fue detenido exactamente el mismo día del asesinato. Entonces, para el día 23 estaría cumpliendo los 30 años. Si la Suprema Corte en la primera sala determina, ahora nos da los detalles con Antonio Jiménez, que hay razón en el reclamo, pues entonces el día 23 al acabar el día estaría saliendo en la cárcel. Si ellos determinan que no, que esa consideración no se aplica porque no se debe de aplicar para todos los casos una reconfiguración de cómo se especifica qué derecho penal se debería haber aplicado, si el penal federal o el penal estatal, insisto, no en todos los casos, ayer que leía con atención el tema es no se debe de aplicar a rajatabla. Precisamente los ministros van a definir los de la primera sala de la Corte, Margarita Ríos Farhat, la ministra, tiene este documento que va a presentar y ella va por el sí, ojo, ella va por el sí, porque se ha liberado, ¿por qué? Porque debió haberse juzgado con el Código Penal de Baja California. Pero vamos a ver qué dicen los otros ministros, vamos a ver qué opinan los otros ministros. Bueno, entonces Juan Antonio Jiménez darnos la información completa, buen día. Gracias Manuel, muy buenos días. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene listado para su discusión el recurso de reclamación que interpuso Mario Aburto Martínez en contra de la resolución de la presidenta del alto tribunal, Norma Lucía Piña Hernández, quien admitió a trámite la impugnación Escalía General de la República contra el amparo con el que se ordenó su liberación. En su proyecto de resolutivo, la ministra Margarita Ríos Farjad propone concederle la razón a Aburto Martínez toda vez que las revisiones son excepcionales y requieren que se cumplan ciertos requisitos como la existencia de un tema de constitucionalidad, es decir, que no se pueden revisar todos los fallos de un tribunal federal. Asimismo, el proyecto de Ríos Farjad señala que la sentencia que del tribunal colegiado se basó en criterios vigentes que se emitieron en el 2010 y 2013 por la corte que señalan que en delitos conexos, por citar un ejemplo, homicidio y portación de armas, los jueces federales pueden juzgar tanto los delitos federales como los locales, pero esto de ninguna manera convierte al delito local en uno federal. en caso de que la primera sala apruebe el proyecto de la ministra, Mario Aburto podría recuperar su libertad el próximo 23 de marzo, fecha en la que se cumplen 30 años del homicidio del entonces candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio Murrieta. Es el reporte que les tengo, Manuel. Muchísimas gracias, Juan Antonio, muy buenos días. Bueno, casi tres toneladas de clorhidrato de cocaína fueron asegurados en las costas de Acapulco, Guerrero, ¿qué tal? Bueno, pues por elementos asegurados por elementos de la Secretaría de Marina, además detuvieron a cinco personas presuntamente vinculadas con los decomisos que ocurrieron, pues el primero con un peso de 1,610 kilos y el segundo con 1,329 kilos. Ahí están los marinos presentando esto en las costas de Guerrero a un lado de estos barcos. ¿Qué cosa? Bueno, operativo de la Secretaría de Marina. Joe Biden y Donald Trump se van a volver a ver las caras en la elección de noviembre. Francisco Villalobos, buenos días, amigo. Gracias, Manuel, muchísimas gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Histórico y eso. Y además, esperado. Esperado porque sabemos de antemano que después de que saliera Nicky Haley de la contienda electoral, la nominación del Partido Republicano hacia la presidencia de los Estados Unidos era prácticamente vía libre ya para el presidente Donald Trump para alcanzar 1,205 delegados para ser oficialmente el candidato republicano. Pues el día de ayer, la noche de la noche, ganó el estado de Washington, ganó también Georgia, ganó también Mississippi y así, de esa manera, ya superó esta cifra de delegados haciéndolo ya oficialmente el candidato republicano. Pero histórico también es el hecho de que desde 1884 no se había visto que un candidato repitiera por tercera vez consecutiva el candidato presidencial de un partido político. Trump lo hizo en el 2016, lo volvió a hacer una vez más en el 2020 cuando pierde contra Joe Biden y ahora es en el 2024 que es una vez más el candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos y pues le ha dado una situación histórica. Por el lado demócrata también logró también asegurar ya su candidatura al presidente Joe Biden superando los 1,968 delegados que necesitaba para ser el candidato demócrata. Tiene 2,099, también ganó Georgia, también ganó Mississippi y también ganó el estado de Washington y pues aunque prácticamente es el super martes sabíamos que esto iba a ser la revancha digamos el mano a mano que vimos el 2020 ahora sí ya es de manera oficial ya no es una especulación ya es de manera oficial que tanto el partido demócrata como el partido republicano tendrán los mismos candidatos que se vieron cara a cara en el 2020. Así las cosas querido Manuel ¿Cómo ves? Pues muy bien muchas gracias pues ya está otra vez vamos a ver qué tal les va y bueno pues ya nos las ahora sí que ya nos las sabemos como dicen el transporte público de acá de varias ciudades del país ya se las saben mi gente va por un lado Trump por otro lado vale muchas gracias Francisco bueno Sofía Enríquez quien que vamos a andar en la música hola hola Manuel buen día un día como hoy 13 de marzo pero de 1992 nació Ozuna Ozuna Rosado nació en San Juan Puerto Rico y desde muy pequeño le interesó la música publicó su primera canción a los 20 años a los 22 firmó un contrato con Golden Family Records en 2016 colaboró en una canción con DJ Luyan Mambo King De La Ghetto Arcángel y Anuel esa canción lo lanzó a la fama así que cuando un año después a los 25 años en 2017 publicó su primer disco este fue muy bien recibido Ozuna es uno de los mayores exponentes del reggaetón pero su ritmo se caracteriza también por tener toques de pop es uno de los artistas latinos con más ventas grabó una canción con Selena Gomez estuvo en el show de Jimmy Fallon y grabó una bachata con Shakira Años número 32 escucharemos al autoyamado Negrito Ojos Claros a Ozuna gracias Manuel que tengan buen día en la República Mexicana vamos a ver que el imparcial antes de ver una buena cantidad de planas e información que hay en la siguiente media hora después de las 6 de la mañana el imparcial de Sonora registra el mocillo menos ebrios detenidos eso es lo que dice hoy el número de personas detenidas en los filtros de alcoholimetría en el mocillo disminuyó a pesar de que el alcohol permitido en la sangre es menor que la aplicación de la ley general de movilidad y seguridad o sea lo apretaron así que pues parece que lo toman en cuenta y lo toman en serio en el mocillo toman menos y si toman pues evidentemente no manejan no está mal vamos a ver entonces ya la pausa y regresamos con toda la información recuerde Jaime Barrera ya lo publica la Fiscalía del Estado de Jalisco fue recuperado en fortuna con vida fue rescatado pausa volvemos la República Mexicana muchísimas gracias gracias por estar con nosotros en esta mañana de este miércoles miércoles 13 de marzo de este 2024 gracias por permitirnos acompañar a través de las frecuencias de Grupo Fórmula de Telefórmula en el país en los Estados Unidos del canal de nuestro canal de YouTube y también de nuestras plataformas bienvenidas y bienvenidos y bueno desde hace 30 minutos lo sabe desde las 5 de la mañana comenzamos de lunes a viernes gracias por permitirnos desde muy muy temprano en su madrugada comenzar con usted y aquí estamos por si usted le acomoda le interesa puede quiere algún día comenzar más temprano 5 y media de la mañana estamos bueno a ver pues simplemente reiterar antes de escuchar las voces de quienes han hecho la noticia en las últimas horas tiene que ver precisamente con la publicación más reciente de la Fiscalía del Estado de Jalisco se lo informamos en punto de las 5.30 de la mañana el rescate con vida el rescate con vida y todo parece indicar que en buen estado de salud lo vamos a tratar de verificar tratar de tener más información fue rescatado el periodista Jaime Barrera por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional en un operativo continuo desde que se ubicaron ayer las cámaras diversos recorridos la unidad en la que él pues simplemente ya no pudo abordar su auto seguir la ruta y otra camioneta una camioneta en la que él fue pues fue secuestrado fue privado de la libertad y finalmente pues fue rescatado esta madrugada hacia las 3 de la mañana tenemos nuestras fuentes que nos dicen que hacia las 3.15 de la mañana se dio ya la liberación por parte de los elementos federales en el municipio de Magdalena Jalisco bueno la Fiscalía del Estado de Jalisco le decía puso en los últimos minutos un post en la cuenta de X dice la Fiscalía del Estado informa que se localizó en buen estado de salud al comunicador Jaime Barrera esta representación social continuará con los actos de investigación de gabinete y de campo para esclarecer los hechos y capturar a quienes resulten responsables por lo menos cuatro hombres según supimos por parte de la Fiscalía del Estado de Jalisco por lo menos cuatro personas ejecutoras de esta privación ilegal de la libertad más temprano le decía cuatro treinta y seis de la mañana Itzul Barrera hija del periodista Jaime Barrera escribió Jaime mi papá ya está con nosotros mi corazón sabía que siempre regresaría a casa regresas a casa gracias a todas y a todos gracias gracias bueno le decía entonces en buen estado de salud Iram Espinosa de los Monteros nuestro compañero del grupo de fórmula nos decía muy temprano cinco y media de la mañana muy muy de madrugada establecí contacto por whatsapp con él me lo contestó me dijo cómo estás estás bien está bien gracias amigo fue lo que le respondió en su cuenta de whatsapp bueno pues vamos a estar precisamente pues atentos ayer una pues concentración de periodistas expresión por parte de sectores universitarios sectores sociales diversas personas que en un ejercicio muy interesante en Jalisco demandaron el regreso con vida el regreso urgente el regreso ya de Jaime Barrera y esto en fortuna así ha sido bueno vamos a escuchar a Néstora Salgado senadora de Morena por Guerrero que dijo que tiene fe no pues menos mal senadora tiene fe en el trabajo de la gobernadora Evelyn Salgado Néstora Salgado pues es guerrerense tengo fe que la gobernadora que nuestro compañero Félix que algo se va a hacer que tiene que haber una solución yo confío yo no te puedo decir que me que puedo o puedo decir la gobernadora está rebasada no lo puedo decir porque sé que está haciendo todo su intento que le intente más que le intente más van a la mitad de sus administraciones esos gobiernos el gobierno de Zacatecas el de Veracruz el de Morelos y hoy el de Guerrero y póngale lo que usted quiera bueno alumnos de la normal rural de Ayotzinapa advirtieron a los gobiernos del presidente Andrés Manuel López Obrador y al de Guerrero Evelyn Salgado están haciendo todo lo posible dicen le está echando ganas la senadora la senadora Nestora dicen que van a hacer todo lo posible por conseguir justicia en el asesinato de Yanqui Cotán escuchamos a normalistas de Ayotzinapa ayer en su mensaje a medios le exigimos al gobierno de la república tanto como la gobernadora que se haga justicia en este caso y que se le aplique la sanción necesaria a todas aquellas personas a esos policías que tuvieron que ver con el asesinato de nuestros camaradas de igual manera le hacemos el llamado a la atención a todas aquellas autoridades a todos los señores policías que una vez más que hemos atacado Claudia Sheinbaum cree que vive en Disneylandia esto lo dijo Xochitl Galvez candidata a presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México vamos a escuchar a Xochitl Galvez que Claudia piense que el diagnóstico que presenta todo este colectivo que hizo el documento porque no es solo los jesuitas no solo es la iglesia católica son organizaciones de la sociedad civil decir que México está mejor que nunca es que realmente ella cree que vive en Disneylandia ella cree que México está mejor que nunca y que no hay problema la candidata presidencial de la coalición sigamos haciendo historia Claudia Sheinbaum pidió respeto al presidente de España bueno vamos a escucharla a Claudia Sheinbaum y entonces el presidente de España dice públicamente que está muy preocupado por las elecciones en México que porque no van a ser elecciones libres, democráticas que está muy preocupado por la violencia en el país pues que le decimos desde aquí pues el principio juarista entre las personas como entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz Jorge Andrés Maínez candidato presidencial del Movimiento Ciudadano ayer describió con una palabra a Claudia Sheinbaum y a Xochitl Galvez y ya mera para acabar Xochitl Galvez es muy ocurrente Claudia Sheinbaum es muy aburrida y la última Jorge Álvarez Maínez es muy optimista en la última pues puede ser que sí ¿no? tiene un handicap durísimo el señor Álvarez Maínez pues está en tercer lugar en las encuestas aquí sí en todas ¿no? y pues así hasta sinó su esfuerzo ¿no? en fin muy ocurrente dice Xochitl Galvez muy ocurrente y Claudia Sheinbaum muy aburrida son palabras de Jorge Álvarez Maínez el Senado del PAN Damián Cepeda aseguró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues le ha temblado la mano para no sancionar al Senado por no designar a los consejeros del INAI que faltan ya están otra vez jugándole al chistoso en el Senado otra vez al chistoso para no determinar quiénes van a ser los integrantes del INAI del Instituto Nacional de Acceso a la Información o presidente no se vaya a enojar no es un capricho no es que la oposición quiere la constitución no dice oye Senado ahí cuando te den ganas ahí si quieres nombra a los órganos integrantes del órgano de transparencia no dice tienes que garantizar el derecho acceso información y transparencia hay sentencia de juicio de amparo hay una cautelar en una controversia constitucional le ha temblado la mano de hecho a la corte para ya sancionar al Senado porque no ha hecho su trabajo pero hoy que vengan con una simulación más y digan bueno ya declaramos desierta la convocatoria ¿no? hace unas semanas y ahora vamos a sacar una nueva convocatoria y nos vamos a ir hasta no sé cuándo son mentiras hombre ¿y sabe cómo se llama eso que dice el senador Damien Cepeda impunidad eso también se llama impunidad por parte del Senado por parte de Ricardo Monreal y todo su grupo de integrantes de Morena también es impunidad las cosas tienen un nombre y significan algo es una impunidad brutal también amarrados justamente escondidos en su fuero porque saben que no se les puede hacer nada dice el senador Damien Cepeda una sanción pues que puede ser creo que es creo si mal no recuerdo es una sanción administrativa una cantidad de dinero pues no la van a pagar ni ellos la pagamos nosotros usted y yo que pagamos impuestos todos los que pagamos impuestos que les van a poner medio millón de pesos que les van a poner cinco millones de pesos pues no les importa la pagan y se acabó pero también es impunidad Ricardo Monreal eso también es impunidad no se nos olvide 97 a 99% de impunidad en el país también en el Senado de la República la magistrada presidenta del Tribunal Electoral de la Federación Mónica Soto dijo que ningún partido puede decir que le tiembla pues la mano al momento de impartir justicia vamos a escuchar a la presidenta del Tribunal Electoral de la Federación Mónica Soto nunca un partido político ni ningún actor ni ningún grupo de poder podrá decir ni a mí ni a ninguno de mis compañeros que nos dice qué hacer cómo votar y la verdad no ni nos tiembla la mano ni nos ni nos doblamos porque ya tenemos 30 años todos haciendo haciendo esto ejerciendo nuestra función de juzgadoras y de juzgadores bueno y la senadora Antárez Vázquez de Morena dijo que Lili Tellez la senadora del Partido Acción Nacional no tiene propuestas por lo que va a perder la reelección hay una persona muchas pues pero hay una en particular sumamente ignorante aquí pobrecita que ha sido siempre de impostar la voz como en la tele dando las noticias de manera muy dramática pero miente como respira y además la señora es tan ignorante que no sabe de dónde surge la violencia y hay que entenderla pueblo de México está en campaña y como no tiene una sola propuesta como no tiene ninguna cuestión viable que ofrecerle al pueblo y como no va a ganar la elección de mayoría porque es imposible que el pueblo de Sonora le vuelva a creer va a perder entonces va por la vía plurinominal una persona que ha criticado tanto a los plurinominales será una senadora plurinominal y ya estamos en campañas por supuesto también campañas las federales bueno en que anda el diario de Chiapas inicia vacunación universal se va a fortalecer el combate de enfermedades como sarampión la poliomielitis la hepatitis B que afectan principalmente a los sectores poblacionales más vulnerables es lo que se está informando desde ayer se empezó esta campaña de vacunación universal lo reporta el diario de Chiapas 12 candidatos ahí mismo el partido del trabajo ratifica como candidato Eduardo Ramírez Aguilar bueno pues uno, dos, tres ahí están los partidos Morena, Partido Verde y el partido del trabajo y con Sacil de León dice opacidad y corrupción un trabajo que presenta hoy el diario de Chiapas exhiben los escándalos que ha protagonizado la senadora que busca la reelección el partido en cuento social acumula toda la cloaca de la familia empoderada es lo que dice hoy el diario de Chiapas entre otros trabajos bueno el debate de Guasave toman el palacio municipal para respaldar a despedidas tiene que ver con mujeres que currieron los grupos de guerreros unidos y rastreadoras son mujeres que buscan desaparecidos se manifestaron para apoyar a mujeres sindicalizadas que fueron despedidas y bueno pues el estado está intentando tratar de ayudar todo esto allá precisamente en Guasave intervenir en este grupo y sector de mujeres que fueron despedidas la razón de Tampico llueve en el sur en el sur del estado de Tamaulipas 98% menos menos en dos años así de sencillo y pues ahí la fotografía debido a que solo hay agua de una pues de un animal pues ya que comienza a verse los estragos no solamente del pasto seco del pasto amarillo sino además en la estructura muscular digamos de este animal pues ya flaquillo ya flaquillo pues evidentemente pues ni para qué comer debido a que solo hay agua para un mes empresarios que integran todos los organismos de agua lanzaron la campaña formas de cuidar el agua a través de la mesa ciudadana precisamente del agua actualmente el nivel del sistema lagunario alcanzó solamente 20 centímetros bueno el caso del imparcial de Oaxaca sorprende en fuerte lluvia ayer en Oaxaca bueno pues este qué le parece veníamos entonces de la sequía ayer cayó un agua pero un aguacero durísimo en Oaxaca y qué cree pues que se inundaron varias calles luego de varias semanas de intenso calor en la capital oaxacaña y municipios conurbados la tarde noche de ayer martes se generó una fuerte lluvia con varios encharcamientos y apagones en diferentes zonas cómo están las cosas que esa fotografía llega a la primera plana del imparcial de Oaxaca bueno y pues se cumplen tres días a él le vamos a empezar a hacer pues como el pastelito ¿no? cumplen tres días sin ascensor en el hospital civil ya ve que están remodelando sin orden ¿no? sin planeación o póngale con una planeación que no va con las necesidades de la población porque pues suben y bajan enfermos en camillas etcétera van a sus tratamientos y regresan caminan como pueden las escaleras son los elevadores ¿no? pues no hay elevadores tres días en el hospital civil de Oaxaca y no así como que estén muy preocupadas las autoridades tampoco ¿eh? tampoco es para tantos total es la gente la gente la gente como decía hace mucho tiempo Ciro Gómez Leiva en cosas de extremo nada más que ahora todo es extremo ¿no? pues la gente que se joda total pues si ya vive jodida pues ¿por qué tiene que estar en mejores condiciones? ¿por qué tiene que tener mejores condiciones? pues estamos llegando a Dinamarca ¿ya se acordó? si ayer vinieron los reyes de Suecia que vengan los de Dinamarca el debate de Huamuchi bueno en la Cruz Roja de Mocorito recauda 456 mil pesos que bueno en el primer día de la colecta de la Cruz Roja 2024 los donativos de funcionarios y ciudadanos ayudaron a alcanzar poco más de la mitad de la meta de 650 mil pesos pues mire poquito a poquito una de las mejores causas en el país el apoyo a la Cruz Roja la voz de Michoacán Michoacán está nominado saludos a los michoacanos saludos al senador General Martínez que es radioescucha pues continuo de este programa saludos senador mire su estado nominado a 7 premios de turismo galardones lo mejor de México 2024 se van a otorgar por votos virtuales se llama al sector pues a apoyar al estado quien lo organiza la famosísima revista México Desconocido bueno el AM el AM de Guanajuato tumban a Bárbara se refiere precisamente a Bárbara Botellos Antibañez ella que fue en algún momento del partido de acción nacional y alcaldesa de León bueno pues ella no será candidata ahora de Morena a la presidencia municipal precisamente de León una impugnación a esta candidatura y la posibilidad de que la imagen negativa que hay de Bárbara Botellos les reste votos a la candidata presidencial Claudia Sheinbaum y Alma Alcaraz Hernández en el estado pues fueron las razones que motivaron a Morena para bajar a Bárbara Botellos así lo confirmaron bajarla de la candidatura de la propuesta lo confirmaron extraoficialmente fuentes de primer nivel de este partido en el estado y a nivel federal y lo publica hoy en primera plana como siempre las notas importantes con el AM de Guanajuato bueno el caso del expreso el expreso de Mante alenta gran avance perdóneme gran avance de la remodelación del hospital del IMSS es uno de los hospitales allá precisamente el número 13 en Mante hay áreas y equipos nuevos que van a dar pues que un cambio al nosocomio de entrada que por años requería y pues así lo dijo el director ojalá y no se tarde un tema que se dedica hoy el expreso nada más para que pongamos atención en Mante porque poco vemos estas notas en el país niegan chamba alumnos con discapacidad es un trabajo en la página 4 se lo recomiendo revíselo porque no es exclusivo de Mante no es exclusivo de Tamaulipas y bueno allá quizá una buena quizá en Tamaulipas de acuerdo con datos del Instituto Electoral de Tamaulipas ningún candidato ha registrado o ha solicitado un registro pues para solicitar seguridad a 12 días de que arrancaron las campañas el INE allá en Tamaulipas no tiene registro de ninguna petición formal de seguridad en el estado que bueno el debate de Mazatlán padres toman las calles por falta de personal donde cree en las escuelas y ahí está otra vez otro grupo de padres otra vez Sinaloa otra vez en la calle otra vez afuera de las escuelas ¿por qué? pues porque los intendentes faltaron ¿no? cuando no es por seguridad o por inseguridad cuando no es por acuerdos sindicales o desacuerdos sindicales ahora es ¿por qué? por falta de trabajo o por falta de asistencia de los intendentes a estos planteles el informador de Guadalajara bueno destaca la inauguración ayer de la Expo Antat de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicios Departamentales donde participó Xochitl Galvez y bueno pues estaba destacando nada más la vamos a consignar el trabajo de las cámaras del C5 de Siana Ciegas en el plagio de Jaime Barrera y la fotografía de la hija de Jaime en primer cuadro precisamente ahí de Itzul Barrera en fortuna él ha aparecido y ha sido rescatado en este operativo por la Secretaría de Defensa Nacional por la Guardia Nacional con vida después de las 3 de la mañana le decía eso y también bueno el periódico Hidrocálido que le regresa pues le da en este acomodado interesante que hace en la parte alta en la más alta él baja su cabezal Hidrocálido ellos bajan su cabezal y ponen el tema destacado la fotografía de Jaime Barrera Rodríguez y lo describen en fortuna pues vivo y bueno ojo saqueo en Aguascalientes saquean cajeros de la Comisión Federal de Electricidad delincuentes sustrajeron el dinero de los cajeros ubicados en la avenida Madero y en el centro comercial Galerías aún no se ha establecido el monto de lo robado bueno pues pónganse abusados porque luego se ponen de moda en otros estados vamos a pausa regresamos terminamos de revisar prensa en los estados de la República Mexicana hablamos un poco la información de deportes cómo anda y vamos a ir a revisar en qué andan ahora las elecciones con qué se referencia la elección con qué tema en facilidad se relaciona y se referencia se lo digo luego del corte Sofía Enríquez en qué andamos en la música hola Manuel hoy estamos escuchando al puertorriqueño Osuna porque es su cumpleaños número 32 bueno pues en los diarios del país qué le digo en los diarios que se editan desde la República Mexicana concretamente pues presente el tema de Ayotzinapa ahora revisamos las fotografías ayer la presencia de integrantes de la normal de Ruala Ayotzinapa mire en varios periódicos desde la Ciudad de México hechos de Guerrero está reflejado ahora vamos a ver varias primeras planas también de los diarios de la República Mexicana el diario de Chihuahua bueno el diario de Chihuahua habla Maru Campos porque por las críticas que se han hecho en algunos estados concretamente en Chihuahua por las vallas que se pusieron precisamente para las manifestaciones del viernes pasado pero bueno pues ahora sí que vallas vallas las de Palacio Nacional vallas vallas las de Zacatecas vallas vallas las de cuál otro estado le gusta en cuál nos escucha bueno recuerda la gobernadora morenistas que Palacio Nacional también instaló muros como los de Chihuahua y ante las críticas de distintos sectores políticos del partido Morena sobre la instalación de vallas de Palacio de Gobierno por la marcha del 8 de marzo la gobernadora Maru Campos recordó a la oposición el incidente en que ella misma y varios alcaldes del país fueron agredidos con gas lacrimógeno cuando exigían mayor presupuesto en Palacio Nacional donde de igual manera se colocó ese tipo de protección ellos tienen vallas en todos lados es más se acuerdan que una servidora le echaron gas lacrimógeno en Palacio Nacional siendo alcaldesa junto con los demás alcaldes ¿se acuerda? no es como esa frase de los chavos ¿no? les gusta hacer pero no que les hagan así son los de Morena les gusta tirar por ejemplo propaganda publicitaria y andar tirándola por todos lados que es lo que ha pasado en la Ciudad de México grave porque además ya con un descaro brutal con pues con unidades oficiales con unidades de trabajo de las alcaldías poniendo publicidad o propaganda mejor dicho declara abrugada ¿por qué no? se puede se puede pacto de civilidad está pidiendo PRI-PAN PRD por cierto en la Ciudad de México a propósito de eso ¿sabe qué va a haber por parte del gobierno de la Ciudad de Granada? mire cuernos no va a haber absolutamente nada qué pacto de civilidad ¿no? al revés y lo dicen bien en un documento que se publicó ayer en este comunicado PRI-PAN PRD en la Ciudad de México en las alcaldías donde no gobierna la oposición bueno pues es es la guerra es la guerra ¿por qué? porque no no se miden porque no se miden entonces ¿dónde están esas encuestas donde van a ganar por 100 millones de puntos? ¿dónde están? ¿o por qué tienen esos modos de accionar tan perredistas o peores? perredistas o peores porque así se comportaban ¿no? las famosas corrientes porque en Morena no hay corrientes en Morena no hay cuotas ¿se acuerda? es muy depurado el discurso ¿no? de hacer y decir de hacer una cosa y decir otra o de decir una cosa y de hacer precisamente otra ¿no? en fin pero eso es Ciudad de México ¿eh? y precisamente vienen dentro de poco ya al inicio de las campañas para las alcaldías dicen pues se puede poner peor ¿no? amenazas a los candidatos amenazas a los funcionarios ¿por qué? porque no pasa nada porque aquí cada quien puede hacer lo que le dé la gana no pasa nada nadie mete al orden nadie hace un llamado a la civilidad y nadie es nadie en la Ciudad de México ¿eh? digo se convulsiona normalistas atacan la fiscalía es uno de los periódicos que lo trae destacado el caso del debate de Culiacán fíjense la mitad de los sinaloenses perciben inseguro al Estado que raro Miguel Calderón Quevedo es el coordinador del Estado Estatal de Seguridad Pública señaló que esta percepción la de inseguridad podría aumentar con el proceso electoral ¿quién sabe por qué? ¿no? y esta de verdad tome nota tome nota y le va es el expreso de Victoria un muerto y tres hospitalizados ¿por qué cree? elementos de la Guardia Nacional se intoxican con fentanilo utilizan una palabra bien elegante y bien cuidadosa en el expreso de Victoria a lo mejor porque así son los hechos ¿eh? pueden andar drogándose los elementos de la Guardia Nacional ¿no? pero le ponen elementos de la Guardia Nacional se intoxican con fentanilo cuatro integrantes de la Guardia Nacional consumieron esta droga mientras estaban en un pues estaban de francos estaban libres en Soto de la Marina un compañero que también estaba en el lugar pudo salir a pedir ayuda ¿no? y entonces vámonos a la nota es página cuatro rápidamente rápidamente vámonos a la página cuatro un elemento de la Guardia Nacional falleció debido a una intoxicación por consumir fentanilo y tres más se encuentran internados en un hospital por la misma causa los hechos se registraron el lunes 11 de marzo cuando cinco efectivos federales se encontraban de partir de una reunión en el departamento de uno de ellos ubicado en la zona de Soto de la Marina los elementos de la Guardia Nacional se encontraban en su día de descanso según narró Franco A uno de los efectivos originario de Tampico quien explicó que se encontraban tomando el domicilio de Cristo per se de 27 años de edad originario de Nayarit y en un momento de la reunión declaró que Cristo sacó una bolsa con polvo blanco y les dijo que era fentanil lo mismo que consumieron los cuatro de los elementos menos este hombre que declara menos Franco y explica que en cuestión de minutos los tres elementos comenzaron a convulsionar uno de ellos cayó en el baño otro en la cama por lo que corrió a pedir una ambulancia misma que llegó en cuestión de minutos y trasladó a los cuatro al hospital 80 del IMSS pero pues si los que se supone que están combatiendo están asegurando están en contra del grupo de narcotraficantes sacan la bolsita de fentanilo y se la consumen pues en que andamos en que andamos no Vanguardia de Coahuila bueno se afianza a Coahuila como líder en eléctricos así que dice que el complejo general de General Motors en la localidad allá en Coahuila ya produce modelos eléctricos luego de que arrancara la manufacturera en las camionetas en la sub que están tan de moda primero eléctricas o híbridas en conjunto con Honda se espera que en breve también comience el armado del Acura ZDX también eléctrico bueno pues ahí están todas las unidades están de mega moda bueno y se dispara que en Coahuila rescate de inmigrantes la unidad de política migratoria del Secretario de Gobernación reportó que durante enero se realizó casi el total de los rescates de inmigrantes que se registraron en todo 2023 otra vez la unidad de política migratoria de la Secretaría de Gobernación reportó que durante enero se realizó casi el total de los rescates de inmigrantes que se realizó durante todo 2023 y eso que medio lo estábamos tranquilos ¿se acuerda? que dijimos como que pasó de moda el tema y como fueron asegurados o rescatados llámenle como quiera allá en Coahuila bueno el diario de Morelos la fotografía de Claudio de Sheinbaum allá en el Estado cerca de hacer historia dice Mercado Víctor Mercado acompañado de Claudio de Sheinbaum aseguró que junto con Margarita González la candidata al gobierno del Estado se va a lograr hacer historia en México y en Morelos bueno y bueno la nota principal pierden negocios por bloqueos y falta de agua aunque perdieron ventas comerciantes en general respaldaron las acciones de los habitantes de Cuernavaca para exigirle al ayuntamiento el abasto del agua en la capital es el diario de Morelos y terminamos con el diario de Quintana Roo el diario de Quintana Roo bueno pues ahí lo que le decía hace un ratito es la fotografía de la Fiscalía del Estado de Guerrero ayer atacada y pues 11 unidades vandalizadas le decía de los diarios que se publican en la Ciudad de México estas fotografías y texto fuga y furia fuga y furia del heraldo y ahí están las unidades quemadas al fondo Fiscalía General pues parece chiste pero pues así es a ustedes informaron que huyó el policía huyó como dice la jornada huyó el policía que mató al alumno de Ayotzinapa el Universal bueno el Universal la fotografía en primera plena también en el momento en que se están quemando estas unidades afuera de la Fiscalía ¿de dónde? de Chilpancingo la misma fotografía allá en el periódico o de esa zona en el periódico de Reforma y la nota ¿cómo la pone? arrinconan a Salgado pues más o menos ¿no? más o menos porque además ayer decía trasciende la renuncia de tres funcionarios ya no de dos de tres del Secretario de Seguridad Pública del Secretario de Gobierno y hasta de la Fiscal que se quiere ir pero no la dejan ir pero no sabemos que se hayan ido no sabemos que sí que se hacen en el cargo no sabemos qué siguen haciendo en el cargo sobre todo la seguridad que tiene como un mes yo creo que ni entendía bien cómo cómo no funcionaba la Secretaría y yo creo que ya se tenía que haber ido ¿no? Secretario de Gobierno pues por dignidad también tenía que haberse ido y ya dejen ir a la Fiscal la Fiscal de Guerrero no quiere estar en el cargo pidió licencia y tuvo que regresarse nadie la peleó en el Congreso ya dejen que se vaya bueno la Fiscalía del Estado también o el edificio de la Fiscalía en la fotografía de primera plana de 24 de 24 horas fuga la razón dice fuga de acusados desata disturbios de normalistas y versiones opuestas en fin milenio se les pierde homicida de normalistas fiscalía y policía cruzan culpas el sol de México se fuga la policía que asesinó a estudiante de Ayotzinapa y así y así y así bueno saludamos a Héctor Escalante socio fundador de Transmedia Comunicaciones hola Héctor buen día hola Manuel cómo estás muy buenos días un saludo para ti y para todo el auditorio cómo estás muchas gracias bien buen día pues interesante con qué palabra en la pues ahora sí que las redes sociales quienes participan en redes sociales están relacionando la elección con qué concepto con qué palabra Héctor es correcto Manuel fíjate que hicimos ahí un estudio y es bien interesante porque si bien el tema de el crimen organizado y el narcotráfico relacionado a las elecciones la habíamos estado mencionando pues hay una línea del tiempo bien interesante que es a partir del reportaje del New York Times y no precisamente por el reportaje del New York Times sino también porque el propio presidente López Obrador eleva el tema pues no de manera muy orgánica en las redes sociales y ahora vemos bien interesante cómo las menciones se disparan ahí ahí tenemos a partir de de esa publicación y más o menos hasta una semana atrás pues alrededor de siete mil menciones y casi ochenta y cinco millones de alcance y es bien interesante porque las palabras que se relacionan alrededor de la búsqueda de la elección pues es narcotráfico elecciones evidentemente candidato crimen organizado elección narco miedo temor iglesia ciudadanos es decir a partir de una narrativa ¿no? que que si bien se da no solamente en redes sociales sino en la parte de la comunicación del propio gobierno se empieza a disparar este tema y me parece a mí pues preocupante y muy interesante cómo la comunicación en las redes sociales tiene que ver ya directamente en relacionar la elección con distintas cosas crimen organizado narcotráfico miedo temor etcétera y eso es sumamente relevante oye vamos a ir a pausa déjame nada más preguntarte la razón digo esbozas precisamente un poco de las discusiones que se están dando pero ¿por qué se está realizando así? ¿por qué está lo del Times etcétera? pero es solo eso estamos viendo también el concepto de la inseguridad en diversos estados del país es porque es la incertidumbre de cómo se va a llegar precisamente a la elección es el tema del narcotráfico que puede estar generando adicionalmente este sentimiento en los internautas nos da su oportunidad Héctor de ir a pausa y volvemos claro Manuel aquí te esperamos gracias otro sector de Escalante socio fundador de Transmedia Comunicaciones entonces la relación de la pues ahora sí que de la elección es de entrada con narcotráfico adicionado con que Héctor solo lo ves con el tema del New York Times que además estuvo muchísimas semanas en las discusiones con los famosos hashtags de narcopresidente narcopandidata en sus diferentes versiones superó el mes por mucho el hashtag aunque los aquí sí aunque los morenistas lo demeriten y piensen que no fue importante más de un mes sin duda el hashtag más que ha prevalecido mayor cantidad de tiempo y seguramente con mayor discusión y por lo que vemos relevancia para los internautas ¿qué más lo estaría qué otros elementos lo estarían incentivando Héctor? son varias cosas me parece que la narrativa viene incluso desde antes la narrativa viene de origen hacia atrás desde que se plantea pacificar al país el tema de abrazos no balazos y sin duda y lo mencionábamos al inicio pues si hay un repunte a partir del reportaje del New York Times después hay otro repunte cuando el propio presidente era a conocer el teléfono de la reportera justamente que también fue muy sonado y a partir de ahí pues hay una serie de cosas que tienen que ver como tú bien dices con el tema de hashtag por ejemplo de narcopresidente ya en cualquiera de sus versiones me parece que ya vamos en la 16-17 a partir de ahí se relaciona el tema de narcocandidata pero no solo eso también pues el propio gobierno ha tratado de imponer esta narrativa con un evento de Xochitl Galvez que justamente fue cuando firmó con sangre le ponen Xochitl narcosatánica también el evento del Zócalo se relaciona con el Narcofest pero aquí creo que aquí lo más relevante Manuel es que tanto el gobierno como la oposición y parte de la información de manera natural se está llevando o se está encaminando hacia allá es decir la conversación y cada vez tú lo mencionas ahorita que hablabas de los periódicos la conversación en las calles la conversación en redes sociales está relacionada directamente desde las elecciones con el tema del miedo en narcotráfico parece que para ya ninguno de nosotros es novedad que la elección que viene de alguna manera está infiltrada en algunas regiones por el narcotráfico que el crimen organizado está haciendo su parte me parece muy mal pero para influir también en algunos candidatos y creo que lo más relevante es esta narrativa está terminando hoy en hablar de unas elecciones que de alguna manera no podemos quitarnos de la cabeza y lo refleja las redes sociales está relacionada al crimen al miedo y al narcotráfico y eso nos parece sumamente peligroso y pues es muy lamentable pues bueno le seguimos entonces en el análisis muchísimas gracias como siempre Héctor Escalante muchísimas gracias gracias Manuel un abrazo para ti y para todos buen día socio fundador de Transmedia comunicaciones con estos análisis interesantes y le vamos a seguir escuchando voces analizar de alguna y de otra forma la elección bueno vamos a ver hace unos ratitos hace unos ratitos le decía nada más para recapitular después de las 3 de la mañana se dio a conocer en medios de comunicación o ya en periodistas precisamente en Jalisco la aparición con vida de del periodista Jaime Barrera el hace las 4.36 de la mañana la hija del periodista publica en sus redes sociales ya aparece a mi padre la fiscalía 5 y media de la mañana por ahí no es un poquito más tarde perdóneme 5.37 de la mañana la fiscalía del estado de Jalisco simplemente termina de confirmar la aparición de y lo que nos decían sus compañeros de Grupo Fórmula allá en Jalisco pues es un operativo de la Secretaría de Defensa Nacional de la Guardia Nacional etcétera pero bueno hace un rato allá en el canal de Televisa precisamente de Jalisco Jaime Barrera dio una entrevista habló precisamente con sus compañeros vamos a escuchar esto que les dijo apúrense por favor apúrense por favor en cabina para poder escucharlo ya dio esta entrevista habló allá en Televisa justamente para poder escucharlo y saber qué es lo que les dicen y lo que entiendo es que terminan liberándolos sus captores esto donde parece que se les calienta la plaza por los elementos federales por el operativo de la Secretaría de Defensa Nacional de la Guardia Nacional y terminan liberándolo terminan dejándolo alguien me preguntaba entonces se pagó un rescate o no se pagó un rescate pues todo parece indicar que no se paga absolutamente nada y entonces lo liberan a ver si ya podemos escucharlo y si no lo corremos aquí en la computadora más fácil para poder escuchar ustedes me dicen simplemente para poder oírlo ¿no? este así que vamos a oírlo entonces desde acá vamos a ver ¿ya? ¿ya estamos seguidéndolo? estimado con el curso de salida de aquí bueno pues una experiencia que me deseo a nadie compañero pasaron treinta y cuatro algo así es como ser el protagonista de las propias columnas que escribo a diario pero desgraciadamente la inseguridad está así afortunadamente gracias a los retos o los queridos como ustedes y me tocó volver a estar aquí con mis amigos estoy muy contento y listos listos para estar pronto en unos días ahí dando las noticias además con todos ustedes Rodolfo ¿qué más te puedo decir? ¿estás sano y salvo? es decir ¿estás bien de salud? evidentemente en forma emocional pues has de pues estar un poco afectado o mucho afectado asumo sano y salvo afortunadamente un estuñado Rodolfo hay pequeños roces pero todo bien y con ganas delante como siempre Jaime a reserva pues de lo que se puede decir públicamente porque ya ahí tú sabes sabemos una carpeta de investigación fuiste digamos encontrado en un operativo en el municipio de Magdalena ¿sí fue? en Magdalena fue la fortuna de que llegaran ahí elementos de la Guardia Nacional que hubieran en ayuda cuando ya había sido liderado pero la compañía ha sido total desde ese momento hasta este momento oye Jaime te repito en la medida de lo que puedas tú comentarnos pues se sabe con respecto a cuál sería el origen del móvil de ese plagio pues nada más que las cuestiones periodísticas digo no hubo un rescate no hubo nada de eso salí de mi programa de radio a las 2 de la tarde y ahí fui invitado forzosamente a bajar de mi auto y subir a una camioneta y fui llevado a un centro de cautiverio unos días y afortunadamente este pues estoy libre nuevamente Jaime ¿hubo interlocución con estos sujetos? Lo mínimo pero si la hay siempre todo el código esto tengo que verlo con abogados y todo esto y seguramente podremos estarlo contando nos da mucho gusto te reitero Jaime si me lo permites fuiste liberado y luego allá en el municipio de la Magdalena las afueras de la Magdalena pues ya solicitaste ayuda ¿así entendí? así es ¿qué vas a hacer? es decir estás con tu familia ¿ya recibiste alguna revisión médica? ¿cosas que nos indiquen? Sí en eso estoy estoy con el cuidado de la la Guardia Nacional mañana iré a solicitar la el protocolo de protección a periodistas que yo nunca lo había solicitado pero creo que ahora es indispensable es indispensable es indispensable y pues así en una recapitulación ¿qué sensación que lectura le estás dando mi querido Jaime a todo esto que sucedió en estas casi 40 horas? pues que es necesario que se ajusten todos los mecanismos y los protocolos de protección a periodistas como lo hemos comentado muchas veces para no ser presa de ese poder fáctico que le indica la pues el trabajo periodístico y él estamos hablando mi querido Jaime de que este elemento que lamentablemente te sucedió a ti y que afortunadamente está teniendo este final este desenlace pues está enturbiando lo que comenzó desde septiembre pasado el proceso electoral la vida social de este estado está enturbiándose sin duda es un elemento que le indica la más sin duda la seguridad a candidatos y la seguridad a quienes hacen la crónica de esas de esas contiendas electorales hasta donde tengo memoria mi querido Jaime al menos en tiempos recientes nunca había sucedido un hecho como el que a ti te aconteció no lo habíamos contado en Guadalajara habíamos tenido la fortuna de que nos hubiera de que no existiera este tipo de sobresaltos entonces pues hay llamados a que las autoridades exceden precauciones y nosotros también las tenemos que tomar entonces sin duda a partir de este hecho hay que replantear muchas cosas mi querido Jaime sin lugar a dudas mi señor Jaime Jaime te escucho un poco cansado no quiero ser excesivo no tienes idea el gusto que nos da a todos sus compañeros aquí en el demás Guadalajara sin duda tu familia ha de estar sumamente contenta todos estamos contentos déjame decirte si no lo sabes que el día de ayer en la Plaza de Liberación nos reunimos muchos muchos de tus compañeros de tus amigos de gente que te conoce y todos todos expresaban su deseo su esperanza de que esto que está sucediendo hoy ocurriera mi querido Jaime te mando un fuerte un fuerte abrazo y pues aquí está tu espacio esperándote tu silla te está esperando y queremos verte muy pronto gracias apenas me estoy de tanta muestra de solidaridad Rodolfo que bueno que me hagas oportunidad de agradecerles a todos y a cada una de las compañeras desde el gremio por su solidaridad que les apresaría siempre Rodolfo muchas gracias no eres parte de esta casa eres parte de nosotros y te reitero nos da mucho mucho gusto tener bueno pues esta charla hace unos minutos precisamente el periodista Rodolfo Martín Guerrero es el conductor de NMAS Guadalajara allá en Cigelaire muchas gracias por permitirnos tomar además esta señal esta pues esta entrevista con Jaime Barrera pues sus primeras palabras y ya lo dice lo dejaron libre no se paga rescate y fue recuperado entonces por las autoridades federales bueno Ricardo López Cordero director de Ibero 99 como viste pues creo que es el tema Ricardo hola hola Manuel que gusto saludarte hoy a la distancia si yo creo que es el tema que bueno que Jaime Barrera ha regresado a salvo a casa que bueno que no le pasó nada que bueno que como dice él no acabó como una de las crónicas o de las columnas que escribe de lo que ocurre cotidianamente en Jalisco pero apunta a que es perdón ese es mi perro ladrando en un momento muy desafortunado pero apunta a que es un uno de los temas fundamentales del país la violencia contra lo que algunos académicos han llamado actores políticos y por actores políticos entiendo personas que están buscando una posición como presidente municipal diputado senador activistas del medio ambiente y periodistas porque este es un país extraordinariamente peligroso para ser periodista para ser activista del medio ambiente o para ser político he perdido la cuenta a ver si la próxima semana lo comentamos de cuántas personas que están buscando una candidatura o personas que ya son candidatas han sido asesinadas en las últimas semanas en los últimos meses el tema de Marabatío está ahí clarísimo con dos candidatos de distintos partidos asesinados en cuestión de ocho horas y es un retrato del país en el que vivimos de la situación política y social y no queda para mí más que celebrar que Jaime Barrera esté bien y esté a salvo y pueda estar en casa con sus seres queridos Muy bien Oye Ricardo ¿Quieres tocar algún otro tema? Digo sé que esto es ahora sin que en caliente lo que se está generando pero no sé si tenías preparado algún otro comentario para esta mañana Pues habíamos quedado a hablar sobre las otras contiendas más allá de la elección presidencial que pueden ser interesantes si quieres hoy nada más hablamos del tema de las gubernaturas yo creo que hablando de Jalisco va a ser muy interesante ver si Pablo Lemus el candidato de Movimiento Ciudadano puede conservar esa gubernatura para su partido es el presidente municipal con licencia de Guadalajara una ciudad violenta con sus problemas pero vamos a ver cómo le va a Movimiento Ciudadano en Jalisco vamos a ver cómo le va a la alianza en Guanajuato que es el partido digamos el bastión del panismo todavía en el país y me interesa mucho ver lo que ocurre en Veracruz con Rocío Nale quien fue secretario de Energía con José Llunes que es el militante del PRI creo que esos son los tres estados en temas de gubernatura a los que hay que echarle el ojo y la siguiente semana te picho unas ideas de candidatos a presidente municipal que también hay buenos órale señor Álvarez Maynes nada más para terminar seguramente lo escuchaste ayer le preguntan a ya en Nuevo León en una palabra Xochitl Galvez y dice muy ocurrente en una palabra Claudia Sheinbaum aburrida y en una palabra el señor Maynes optimista pues yo creo que más o menos más o menos en su punto de vista dice alguna cosa pues ahí que llamó la atención ante los estudiantes hoy para actividades porque iba a Jalisco pero bueno se retoma algo allá vi tu sonrisa pero bueno muy bien Ricardo nos vemos entonces en ocho días un abrazo Manuel gracias por invitarme que te vaya muy bien Ricardo Ricardo López Cordero lector de Ibera 99 bueno vámonos a la información espectáculos Juan Carlos Cruz hola hola Manuel un saludo para el auditorio luego de la polémica que desató al Pachino por su participación en los Oscars y su supuesta falta de interés al entregar el premio a la mejor película el actor explicó el motivo por el cual no mencionó a los nominados individualmente a lo largo de la ceremonia son las declaraciones del protagonista del padrino quien aseguró entender a los que se ofendieron con esta acción pues estar nominado y no ser reconocido es ofensivo y doloroso a tres días de que se realice la edición 24 del vive latino el grupo de rap Cártel de Santa canceló su participación en el festival la cual estaba programada para el sábado en su lugar llegará el también rapero Santa Fe Clan recordemos que la banda alemana Scorpions también anunció que no se presentará en el vive debido a que su vocalista fue operado recientemente de la columna por lo cual su lugar será ocupado por el músico Billy Idol luego de ser nombrado por la Rolling Stone como el artista nuevo más importante del planeta y haberlo comparado con Mick Jagger el jalisciense de pesto pluma fue visto en las calles de Coyoacán de la Ciudad de México grabando el video de su nuevo sencillo La People 2 a pesar del gran equipo de seguridad del cantante algunos de sus seguidores lograron tomarse fotografías con WP quien en todo momento se mostró accesible con ellos según la revista Variety Roman Polansky enfrentará un juicio en agosto del 2025 por una denuncia de abuso sexual presentada el año pasado por una mujer que afirma haber sido violada por el director en 1973 cuando era menor de edad la demandante identificada como Robin M relata que conoció a Polansky en una fiesta meses más tarde la invitó a cenar y después de darle de beber la llevó a su casa donde ella se desmayó y él finalmente la agredió sexualmente lamentablemente se informó que Eric Carman falleció a los 74 años el fin de semana en su casa mientras dormía el músico será recordado por ser vocalista de la banda raspberries en la década de los 70 además de alcanzar el reconocimiento como solista con el éxito All By Myself hasta aquí los espectáculos regresamos al estudio muy bien Juan Carlos bueno que vamos a hacer con tanto tiempo de Yanira Pérez bueno buenos días que no se le haga tarde muy buen día que no se le haga tarde y fíjate que la tendencia pues es obviamente el periodista que fue liberado en la madrugada Jaime Barrera periodista de Jalisco y el gobernador del estado Enrique Alfaro puso en su cuenta de X hace unos momentos la fiscalía de Jalisco y la coordinación de seguridad me confirmaron que el periodista Jaime Barrera ha sido localizado con bien está en casa que es lo importante pero las investigaciones continuarán para esclarecer los hechos y dar con los responsables gracias de corazón a las corporaciones de seguridad y búsqueda por su trabajo y a la ciudadanía por su ayuda y pues esta es la tendencia de el día de hoy Manuel de hecho va subiendo rápidamente se encontraba en el lugar 5 y ahora se encuentra Jaime Barrera en el lugar número 4 incentivado por la liberación por la liberación del periodista efectivamente que bueno muy bien muchísimas gracias gracias Manuel buen día bueno vamos a ir a pausa y después del corte después del corte recuerde que mañana comenzamos a las 5 y media de la mañana muchas gracias por este primer tramo de por la mañana hacemos un corte y de regreso por la mañana con Ciro todos los detalles de estos 4 hombres acusados de tentativa de homicidio precisamente en contra de pues por el asesinato por el intento de la tentativa de asesinato de Ciro en diciembre del 22 han solicitado un juicio abreviado y han aceptado su culpabilidad por la agresión para reducir pues seguramente la pena todos los detalles sobre esto luego del corte con Ciro volvemos tú y cante con tu actitud con Ciro con Ciro con Ciro